Un impresionante meteorito apreciado por una gran cantidad de ciudadanos pasó por Monterrey y cayó en la ciudad Victoria, Tamaulipas. Ayer pasadas las 22 horas, mientras algunas personas de la zona metropolitana de Monterrey vieron como por un instante se iluminó el cielo oscuro. Otros vieron la forma de captar el momento en el que el meteorito cruzaba. El asombro no se hizo esperar, por lo que al instante comenzaron a ver videos y fotos de este hermoso avistamiento. Pero este hecho no quedó allí, ya que el meteorito visto en Nuevo León cayó en la ciudad Victoria, en el ejido Lázaro Cárdenas de Tamaulipas. Elementos de protección civil y bomberos, así como personal de la policía estatal, acudieron al lugar luego de que habitantes de dicha zona reportaron la caída de fragmentos de un posible meteorito, mismos que causaron un leve incendio de matorrales.